Es el afiche de convocatoria. ¿Es tu motosierra? Trae tu motosierra o machete. Me estás jodiendo. No, esto es verdad. Te invito a mi fiestita. El machete igual me da miedo. Mi ley piensa en el pueblo, piensa en la gente que tiene menos oportunidades. ¿Crees que todo el mundo tiene una motosierra o no? Exacto. Trae tu machete. Ya tendremos el plan progresar machete o motosierra o uno de esos. Ay, qué lindo. Claro, como los uruguayos que van con el mate a todos lados, nosotros podemos ir con la motosierra a todos lados. Totalmente. En Palermo van a poner dónde estacionar tu motosierra. Motosierras en frasco, chiquitas. No, sí, motosierras artesanales. Motosierra de autor. Sí. Sí.